Vamos a pasar a otro tema. Cubanet es un medio digital que lleva ya mínimo 25 años en pie, que vive desde hace 25 años mínimo del dinero que le da el gobierno de Estados Unidos. No vive de otra cosa, quizá tenga alguna fuente secundaria, pero la principal siempre han sido las subvenciones del gobierno de Estados Unidos para eso que llaman programas para la democracia en Cuba, es decir, para cambiar el orden institucional de un país soberano, algo totalmente ilegal, ilegítimo en cualquier caso, que Estados Unidos no lo dejaría hacer, no lo deja hacer, pero lo impone en Cuba. Bueno, pues Cubanet es de esos medios, de los primeros medios que recibió dinero y que sigue recibiendo centenares de miles de dólares todos los años para pagar a su plantilla y para construir la narrativa que necesita el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues Cubanet paga también a gente de muy baja ralea en Cuba, que se dice que son periodistas independientes. Que son, bueno, no llegan a la categoría de junta letras, si es que saben leer y escribir, pero son los periodistas independientes. Independientes. Y entonces el otro día hubo dos personas, dos vecinas de uno de estos periodistas independientes, que le dijeron, le protestaron a la cara al individuo este, y le dijeron que les parecía muy mal lo que estaba haciendo en redes sociales contra su país y lo que además lo hacía por dinero. Y entonces vamos a escuchar un vídeo que ha colocado este impresentable en las redes sociales, que sería la prueba de la represión de cómo el régimen envía a dos vecinas a su casa, ¿no? Y vamos a ver la altura intelectual de este periodista independiente y te lo pongo. Dígame usted a mí qué es lo que yo hago. No. A nadie. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? No, mi, grávanme si usted... Yo tengo mi Facebook público. Mira a estas mujeres, con un bastón, esta niña vestida, ¿sabrá Dios de qué? Y la otra, que le faltan hasta los dientes. Porque a los que tú dices que yo hago, tú tienes que decirle que te pongan los dientes. Mira, el teléfono roto. Un teléfono roto. Debería darle pena gastar un domingo y venir aquí en Venezuela y ponérselos dos veces. De lo que yo hago. Vean esto, caballeros, mi gente cubana. Estas dos mujeres acaban de presentarse en mi casa. Esta niña, todo desconchiflada, con un teléfono roto. La otra sin dientes. No tenía dientes. A decirme que ellos no están de acuerdo con que yo lo hago. Sabrá Dios quién las mandó. Aquí no vengan más, porque la próxima que venga aquí les voy a echar agua con mierda. Agua con mierda les voy a echar. ¿Me entiendes? Y mira la otra sin dientes. ¿Por qué no vienes? Vengan, ven. Que te voy a seguir hasta la calle. Eso es lo que a mí me encanta. ¿Dónde se metió la coja y la otra? Mira para allá. ¿Para qué disimulan? Son chivatonas. Chivatonas de la dictadura cubana. Y vinieron a mi casa a molestarme. ¿Me entiendes? Esta coja y la otra gorda que vaya adelante sin dientes. Dile a la revolución que te ponga los dientes. Y a ti que te mande un país a ayudarte, a arreglarte todo ese cuerpo. Y que te dé por lo menos un teléfono. A amenazarme de que nadie estaba de acuerdo con lo que yo hago. Y aquí nadie con lo que está de acuerdo es con la dictadura cochina esta que no es capaz ni de darle a su pueblo 24 horas de corriente. Que no es capaz de darle comida. Que no es capaz de tener el pueblo contento. Bueno, lo de siempre, ¿no? Esto es el círculo de un gobierno que somete a un país a una obvia presión económica. Que no permite que el gobierno de ese país, las instituciones y las empresas, también incluso el sector privado, puedan satisfacer las necesidades económicas y sociales del país. Construir o reparar viviendas que no se produzcan apagones eléctricos. Y luego viene un asalariado como este individuo que cobra dinero de Cubanet, que Cubanet cobra dinero del gobierno de Estados Unidos, a decirnos que la revolución es incapaz de darle luz eléctrica 24 horas o comida suficiente al pueblo y tenerlo contento. Esto es un poco la estrategia de bloqueo económico y luego trabajo periodístico. Bueno, trabajo periodístico, ¿se puede llamar? Vamos, supongo. Trabajo cantinfleo de las redes sociales de personajes como este. Y además, que además se retrata, fíjate cómo se defiende de lo que le dicen dos personas, se defiende insultándolas con sus problemas físicos, con su aspecto físico, metiéndose de malísima manera. Claro, porque esto tiene que justificar él, tiene que justificar que seguramente este individuo, vamos, me juego estos cuatro dedos de la mano, que de aquí a poquito tiempo está pidiendo una visa para Estados Unidos como refugiado político. Si es que no le han aumentado lo suficiente la asignación económica para vivir como no vive el resto de sus vecinos en la cuadra. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es un elemento más, uno de los que están nada en el estercolero de la contrarrevolución. Ese estercolero que, bueno, que también mantiene el imperialismo de los Estados Unidos como parte, como bien tú dices, de esta política criminal, de cerco económico, no, de asfixia económica, que lo expresa, todo esto está expresando ese famoso memorando, no lo podemos olvidar, del tristemente célebre Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, que habla de eso, habla precisamente de eso, crear las mayores dificultades al pueblo cubano, que caigan los salarios reales, que el pueblo viva bajo una escasez que le motive alzarse contra su gobierno. O sea, que eran todas las condiciones más penosas, más insufribles, pudiéramos decir en mi lenguaje, pero es lo que contiene este memorando que se mantiene, es lo que se está aplicando y se ha aplicado en todos estos años de revolución, hace más de 60 años, 65, este individuo pues lanzó este memorando y es la guía, es el, digamos, el cuerpo de toda esta política criminal que expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial. Entonces aparecen elementos como este que cobran, cobran, y fíjate qué elementos, de qué nivel más bajo, qué nivel más bajo, bueno, en una letrina no se puede estar más bajo de la letrina, no se puede estar más bajo de una letrina. Letrinet, letrinet. Letrinet, así debiera llamarse. Entonces, pues efectivamente es uno que sirve a esos intereses y entonces no es capaz de estar, él no tiene ni idea, ni idea del mundo donde vive, ni lo que es lo que quiere cobrar y hacer mérito para efectivamente obtener una visa, o anotizarse una visa que lo pongan ahí como un... Directo. Directo en Estados Unidos. Sin papeles. Sin papeles. Entonces, y aparecen esta gente, porque lo que Estados, esta gentusa, esta gente desclasada, esta gente desnaturalizada, pero que se transmite, esto se transmite en las redes y entonces atacan a Cuba. Pero no hablan ni van a las causas. No hay corriente, no hay electricidad, pero ven a las causas. Ahora, el enemigo no es el gobierno revolucionario que lucha día a día por, en medio de una guerra, por mantener el rumbo y con ello salvar al pueblo. ¿De qué? De la esclavitud. Porque los que hablan de libertad, que no saben realmente, pero ¿qué hablan esta gente? ¿Qué libertad? ¿Pero cuál libertad? Yo no, yo realmente, José, yo digo... Es el esclavo. Es el esclavo de los yanquis. Exactamente. La libertad que hablan, y este, que no es capaz, es la esclavitud. Y el gobierno revolucionario y el pueblo consciente y patriota lucha día a día para mantener, ¿qué? Su independencia, su soberanía, su libertad. Y los que hablan de libertad son personas realmente, bueno, la mayoría están también sometidas a esa esclavitud, que es cuando te quitan el cerebro, te colonizan el cerebro, te quitan, no, te colonizan el cerebro, y ya tú repites lo que dice el amo, el imperio, la narrativa, lo que se diseña allí, tú lo repites, porque ella no tiene cerebro. Entonces hablan de libertad, no saben lo que es. La tienen y no la valoran, no la aprecian. La tienen y no la aprecian. Entonces hablan de libertad, lo que están hablando es de esclavitud. Cuando hablan de libertad, están promoviendo y hablando de la esclavitud. Y hay que ser muy estúpido, y no sea muy estúpida, que Cuba no lo es, para volver a querer ser esclavo o esclava. Bueno, pues este esclavo nos describe la situación Pascual Serrano, que por cierto, él es el que me ha enviado este tuit. ¡Uf, fenómeno! Dice, un tipo insulta a dos mujeres llamándoles coja y sin dientes, y nos pone en este vídeo para mostrarnos cómo le están amenazando ellas, que ni siquiera hablan, de parte del gobierno. Tremenda represión que sufre este personaje. Ahí está. Pero así lo transmiten las redes. La represión del régimen, porque mira lo que le están haciendo. No le están haciendo nada, pero ya multiplica, multiplica. Se trata de eso, y crear esas zozobras y aparentar, se transmiten las redes sociales, la situación de Cuba por la dictadura, esto y lo otro.